Vale, llegó la hora de escuchar la increíble voz de Aquela, pero antes te pido de corazón que te suscribas al canal, dejes tu pedazo de like para que me anime a seguir trayendo esta clase de video. Pon intro y comencemos con esta aventura. ¡Hola chicas! Bienvenidos a todos, soy Amso 64 y lo que verás y escucharás a continuación es parte del capítulo de Aquela que aún no está terminado y tendrá posibles retrasos como ya lo había explicado en un video anteriormente. Que si no lo viste, vaya, aquí arriba hay un enlace para que vayas directito a verlo. Y sin más preámbulo, ¡vamos pa' allá! He estado viviendo con un humano. ¿Ah, sí? ¿Y dónde está ese humano? Bueno, él... murió. ¿Te lo cargaste? No, no, no fui yo. Yo no tuve nada que ver con su muerte. Eso no es del todo cierto. ¿Te lo cargaste? ¡Oh, qué fuerte! Que no, que no, que fue un accidente. Fue porque nunca quiere escuchar. ¿Te puedes callar un poquito? ¿Qué tal te pareció la voz de Aquela? Aún no te vayas del video, porque ¿sabes que originalmente Neri Hualde solo tenía que doblar a Aquela y no a Roberta? Sí, tal y como nos explicará MyCrack en el siguiente audio. Por cierto, como dato, mucha gente especulaba sobre cuál iba a ser la voz de Aquela y tal, porque claro, sabían que Neri estaba haciendo la voz de Roberta. Pero eso fue casualidad, o sea, yo por lo que la busqué y por lo que hablamos, era porque iba a ser originalmente la voz de Aquela. Lo que pasa es que luego, como ella puede poner muchas voces, pues una de las voces así que sabe poner me gustó para Roberta. Pero ella, el personaje que iba a hacer desde un principio y por lo que yo creo que es perfecto, es porque era para Aquela. Perfecto, una vez explicado esto, ¿te diste cuenta del nuevo personaje que habrá en este episodio? 50.000 likes y revelo quién será el dicho personaje. ¡Let's go!